Mientras Samsung anunció esto... Hay una marca que llegó antes y por tan solo 279 dólares ha creado un anillo verdaderamente inteligente. Hecho de titanio, resistente al agua, con una batería de hasta 7 días, monitoreo de frecuencia cardíaca, oxigenación en la sangre, sueño, detección de estrés y seguimiento de actividades. Con un diseño minimalista y con unos colores que... Y si, hay negro mate. Y este anillo te ofrece reportes y recomendaciones personalizadas. ¡Ah! Y algo muy importante, my friend. Este anillo no requiere de ningún servicio que tengas que pagar mensualmente. Y por supuesto, es compatible con Android y iOS. Y es más, aquí te dejo un hermoso código de descuento de hasta 15 dolaritos. De nada, link en la descripción de este video o en mi perfil. My friend, este es el Ring Kong Smart Ring. ¡Gracias!